Hoy por una pena de amor me encuentro dolido Su recuerdo se ha convertido en algo terrible Mas me duele porque fui yo el que causó tu olvido Por culpa de mis aventuras estoy muy triste Por culpa de mis aventuras estoy muy triste Tantinero déme un trago, dos trago, tres tragos Y con lo que esas canciones que ahogan me No se estreñe si esta noche me veo te llorando Mejor ángel el volumen para acordarme de ella Se me queme de lo solo Y quiero volver a verla Te dile que olvide todo Porque no quiero perderla Te dile que olvide todo Porque no quiero perderla Y ese orgullo de ella me mata Y ese orgullo de ella me quiere Quiero volver a conquistarla Pero dice que no me quiere Ya me demandan acá Fernando Figueredo Nuevo RK ¡Que vive en el Coñe! ¡Que viene el Coñe! Sí, señora Que vivan las mujeres sevillanas, mujeres solteras Que vivan las mujeres solteras Que en las noches hablo con Dios y Él me ha perdonado Él sabe que mi corazón está arrepentido Cuantas lágrimas por mi culpa tú has derramado Sin pensar que mi vida es triste si no es contigo Sin pensar que mi vida es triste si no es contigo Tan dinero no abandones a este hombre sufrido Acompáñame un ratito y dénme un consejo Y en este bendito trago encuentro el alivio Cuando trato de olvidarla Cuanto más me quiero Se me quiere y me dejo solo Y quiero volver a ver la balón Ven, dile que olvides todo Porque no quiero perderla Ven, dile que olvides todo Y el chico aquí quiere verla Y el orgullo de ella me mata Y el orgullo de ella me quiere Quiero volver a conquistarla Pero dice que no me quiere Y que viva el talento sevillanero Para el compadre que quiere Muchas gracias